¡Amor! ¡Llegaste! ¿Qué tienes? ¿Por qué no me contestas? Perdón, lo que pasa es que tuve un día muy complicado en el consultorio y estoy algo estresado. ¿Quieres que te sirva un whisky? No, no es eso. Dime una cosa. ¿No te gustaría irnos a la playa unos días? ¿A la playa? Creo que nos caería bien un cambio de aires. Ay, ¿cómo crees? Amanda apenas está empezando sus exámenes finales. A ver, yo sé muy bien cuando tú traes algo. ¿Me vas a decir qué te pasa? Tenemos que irnos de la ciudad. ¿Qué? No sé cómo decirte, pero no estamos seguros aquí. Estoy pensando comprar el Banco de Madrid. ¿Y qué decidiste? Mira, me gustó porque es una cartera importante. Además, tiene presencia en todo el mundo. ¿Pero? No me gusta el nombre. Se oiría mejor si fuera el Banco de Martí. Sí, 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 me gusta. Además, imagínate, podría yo construir más sucursales del Banco en México y, por supuesto, aquí, con la ventaja de que puedo ofrecer lo que los demás traen. Siempre vas un paso más adelante. ¿Qué tienes en mente? Créditos fáciles. Créditos fáciles. Que todos tengan acceso al dinero que necesitan. Claro, con una tasa de interés alta. Canijo, desde que te conocí supe que tenía que ser tu amigo. La única manera en la que puedo ayudarte es si me cuentas qué es lo que te pasa. Es que tengo una deuda muy grande. Ay, pues podemos vender el coche y pedir un préstamo. Debo mucho más que dinero. ¿De qué estás hablando? No te debería contar. Pero desde hace tiempo soy miembro de una organización. ¿Cómo? Hace varios años cometí... ...algunos errores en el quirófano y dejé a una niña sin caminar. Iban a demandarme y a meterme a la cárcel. ¿Y qué hiciste? Me acerqué a algunas personas que con sus influencias me sacaron del problema. Juré que me iban a dejar en paz, pero regresaron para cobrarme. Mira, yo le puedo hablar a mi primo, el abogado. Tiene que haber una manera de defenderte. No, Lai. No solo es la mala praxis. Ellos saben más cosas de mí. Ladies and gentlemen, my good friend, Enrique de Martino. Enrique, te presento al gobernador. Mucho gusto. Mucho gusto. Siéntete, por favor. Tom nos habló muy bien de ti. Gracias por venir. Gracias a todos por estar aquí. Nueva York es un estado que siempre da el primer paso en todo. El resto del país nos sigue. Pero el país necesita hacerse fuerte de nuevo. Depender de China en el pasado nos ha traído problemas. Necesitamos a alguien como tú que invierta en nuestra ciudad, en nuestra gente. Y queremos ser tu puerta de entrada a los Estados Unidos. Esta invitación me llega en el mejor de los momentos. Estoy por comprar el Banco de Madrid. Great. Y estoy de acuerdo. Yo quiero invertir aquí. Invertir en la gente. Activar la economía. Y además con mi constructora, me gustaría hacer varias torres nuevas con departamentos, oficinas. Pero antes de seguir con una plática como esta, me gustaría saber qué me pueden ofrecer. Todos los beneficios fiscales que quieras. Es algo que no se ha ofrecido a nadie. Pero por ti, se puede hacer la excepción. El presidente sabe de esta reunión. Y estoy seguro que estará feliz de saber que todos nos llevamos bien y estamos de acuerdo. Bueno, pues si todos están de acuerdo, tenemos un grato. Bienvenido. Hola, Diana. ¿Cómo estás? Ah, yo bien. Pero me muero por saber cómo te está yendo a ti. Ay, cuéntame. ¿Cómo es Nueva York? Este lugar es como un sueño. Sí, me imagino. La verdad es que siempre he querido ir ahí. No sabes lo feliz que estoy por ti. No, te va a encantar. ¿Y Enrique qué tal? Bueno, ha tenido unas cosas que hacer, pero nos vamos a encontrar más tarde. Uy, no me imagino cómo te va a consentir. Ah, ya lo está haciendo, Diana. No sabes, el hotel es hermoso. Y bueno, yo para compensarlo, pues le compré un detallito. Ay, seguro le va a encantar. Ay, Diana. Es que Enrique es tan atento que la verdad no sé ni cómo compensarlo. Ay, pues así. La mejor manera es acompañándolo, escuchándolo, estando cerquita de él. Sí, sí, sí. Tienes razón. Pues la verdad es que te oyes feliz. Y eso me emociona muchísimo. Ay, sí, amiga. Estoy muy feliz. Enrique es un hombre único. Cada día estoy más enamorada de él. Cuando vaya por la presidencia voy a arrasar en las elecciones con los millones que vas a invertir, no solo en mi ciudad, sino en todo el país. Con las construcciones y el lanzamiento del banco. Ya lo verás, nos va a ir muy bien a todos. Regresando a México voy a concretar la compra. Lo voy a ver conmigo, Jorge. Todo lo que necesites, Enrique, solo me lo tienes que pedir. Te lo agradezco. No te olvides de mi encargo. Eso tiene un precio muy alto. ¿Qué es lo más preciado que tienes? Mi hija. ¿Y estás seguro que lo quieres hacer? Mejor piénsalo. No tengo nada que pensar. Es una chica fuerte. Y sabe que se tiene que hacer sacrificios, María. ¿Qué es lo más preciado que tienes? ¿Qué es lo más preciado que tienes? Hola, mamá. Tía. Hijos, ¿cómo están? Ay, bien, mi amor. Muy bien. Estamos muy bien, mamá. ¿Dónde andas? Acabo de salir de la iglesia de San Patricio. Miren qué hermoso lugar. Y pedí mucho por ustedes para que nos vaya muy bien. Muchas gracias, mamá. Y por favor, mándanos una foto. Les llevo imágenes muy lindas. A ti también, tía. Ay, muchas gracias, mi amor. Gracias. Los extraño mucho. Y nosotros a ti, ma. Pero te ves muy feliz. Y eso es lo único que importa. Sí, mi amor. Estoy muy, muy feliz. Y definitivamente tengo que hacer algo para traerlos aquí. Sí, 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 por favor. Sí. Bueno, los tengo que dejar. Ya me voy. Los quiero con todo mi corazón. Y nosotros a ti, mamá. Diviértete, mi amor. Diviértete. Bye, bye. Gracias, tía. Bye. Los amo. No, 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 no.